bienvenidas bienvenidos este vídeo es un vídeo muy importante le voy a enseñar cómo usted puede recuperar su dinero dinero que usted durante todo este tiempo que vive en eeuu ha pagado por ejemplo dinero que puso para el depósito del servicio de energía de la luz y que usted se movió se fue a otro estado se casó y nunca le devolvieron ese depósito son cientos de dólares que están disponibles en las páginas de los estados aquí en este vídeo le voy a enseñar cómo buscar su nombre y en la dirección que usted vivió no se lo pierda hay mucho dinero tal vez usted no sepa que existe una lista de personas que tienen dinero sin reclamar en los eeuu así como lo escucha millones de millones de dólares están ahí sin ser reclamados este dinero espera pacientemente en las cuentas bancarias que provienen de fideicomisos plazos fijos fondos estatales depósitos de en cuentas para servicios antes de ser reclamados por sus legítimos propietarios pero la sorprendente realidad es que nadie los pide porque nadie lo sabe esto se da porque en la mayoría de los casos las empresas o instituciones financieras son incapaces de encontrar a los beneficiarios a usted ya sea porque se mudaron a otro estado o porque hubo un error en la correspondencia o porque su propietario no sabe que tiene este dinero por este motivo la cantidad de dinero perdido en eeuu y puerto rico crece y crece sin parar entonces veamos de dónde provienen estos millones de dólares sin reclamar este dinero es un monto en el cual está en el fondo del gobierno porque las instituciones como los bancos y similares no pudieron encontrar a sus legítimos propietarios estos también pueden salir de herencias sin cobrar reembolsos de gastos deudas de alguien que pagó tarde reembolso en el pago de impuestos tener cuentas en bancos quebrados e intereses de instrumentos financieros como seguros de vida inversiones o depósitos a plazos ahora la pregunta del millón cómo se puede pedir este dinero justamente para ayudarles he encontrado esta página web que usted está viendo en pantalla que si bien no es la oficial del gobierno pero de aquí se dirige los enlaces para que usted los pueda buscar todos los estados enlazados con las páginas oficiales de cada estado para obtener su pago imagínense 100 dólares 200 dólares en esta pandemia todo vale esta página se llama missing money y es totalmente gratuita además está respaldada por la asociación nacional de administradores de propiedades no reclamadas cabe recalcar que la asociación también tiene su página oficial en donde usted también puede consultar esta información en su elección cuál de usted se sienta más cómodo además le vamos a poner los links los enlaces aquí abajo del vídeo para que le sea más fácil y según el estado donde usted vive aquí debe ingresar y podrá elegir el estado para que le lleve a la página web donde podrá ver si puede recuperar algo de dinero a su vez para que realice esta solicitud entonces para hacerlo más fácil ejemplifiquemos digamos que vivimos en el estado de nueva york hacemos un clic en el estado de nueva york y tenemos 16.5 billones ya se ha entregado 135 mil millones ahora dice busque ahora y aquí aparece el nombre yo voy a escribir mi nombre ramírez lo cierto carlos y luego digo search mire aparecen un montón de ramírez carlos usted no va a poder reclamar los yo no puedo reclamar los aquí el secreto está en buscar donde usted vivió mire aquí ramírez carlos dice 24 46 de la 29 calle de continental insurance 1231 boston avenue yo no he vivido en ninguno de estos pero no no puedo reclamar esto pero resulta suponiendo que yo he vivido en el 204 is de la 7 street en brooklyn new york yo voy a hacer clic aquí y aquí me dice que yo tengo un dinero desde el 2010 imagínense entonces yo simplemente si es que yo vivía y qué es lo que va a necesitar su número de seguro social le digo next notificación next social security el número de seguro social o el número de iting si usted rentó un apartamento y dejó un depósito y se fue volando este depósito fue a este fondo y ahí usted lo puede recuperar si dijo o en ese tiempo usted necesita un teléfono bell south recuerdo o la empresa eléctrica usted no tiene suficiente crédito tiene que poner 50 dólares 100 dólares y usted se mudó de emergencias va a vivir a otro estado y qué pasó se acabó se extinguió ese dinero aquí es donde usted debe reclamarlo en nueva york hasta el momento podemos ver en este ejemplo que nueva york ha devuelto en el 2021 135 mil millones 494 mil 749 también podemos ver más abajo que dice que hay 16.5 millones en dinero perdido aquí nueva york devuelve 1.5 millones a quienes presentan reclamos y así sucede que todos los estados pues bien ahora muchos se preguntan dónde puede estar su prioridad o dinero si en ese caso dónde puede estar su propiedad en dinero si se da el caso de que usted no encuentra en esta página también es posible que su propiedad aún no haya sido entregada a una entidad gubernamental yo personalmente he recuperado 260 dólares en hacer esta búsqueda en este caso deberá ponerse en contacto con la empresa u organización que está reteniendo los fondos de la propiedad mire cualquier cantidad de dinero 20 dólares 30 dólares recuperamos en esta pandemia sirve entonces cómo se hace el reclamo como lo había explicado usted deberá elegir el estado después si usted está redirigiendo del sitio web el proceso de reclamación para estos estados valga la redundancia entonces aquí la seguimos publicando para que usted sepa si se puede pedir que imprima un formulario de reclamo para que lo firme y lo envíe por correo al estado dependiendo su reclamo podía también enviarse directamente al estado de manera electrónica llenando las solicitudes simplemente siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y las instrucciones de los formularios si la reclamación es en un formato pdf mire hay casi todos los estados ahora hay ciertos estados que requieren alguna prueba de conexión de la última dirección conocida que usted piensa reclamar pero qué sucede si no puede proporcionarle tal prueba vaya al reporte del crédito el buró de crédito ahí están todas las direcciones donde usted vivió bueno lo que se puede hacer es enviar el formulario de reclamación completado con una carta que indique que no puede encontrar ninguna prueba de la dirección anterior en este caso el estado luego le informará qué documentación requerirá para procesar su dinerito y que venga ahora que lo necesitamos amigas amigos suscríbase a este canal aquí le damos ideas para que usted permanezca y esté al día en este país así mismo muchas personas se preguntan que cómo pueden averiguar el estatus de su reclamo cuando usted tiene preguntas específicas según su caso deberá contactarse directamente con el departamento de propiedad no reclamada del estado o provincia aunque usted se podría evitar demoras en su procesamiento si usted se asegura de completar y enviar toda la documentación requerida como en todos casos como en todas partes suele suceder si todo está completo fluirá rápidamente también algo que sucede frecuentemente es que muchos propietarios ya han fallecido y se aparecen en la lista cuando se busca este dinero pues bien en este caso si usted cree que es el heredero o beneficiario legítimo asegúrese de seguir todas las instrucciones proporcionadas en el formulario de reclamación los estados tienen diferentes requisitos para procesar las reclamaciones pero por lo general le solicitarán que presente documentación como un certificado de defunción testamento prueba de la conexión del titular o la cuenta con la última dirección conocida etcétera mire hay 50 estados más puerto rico que en eeuu ahora si las páginas están mostrando el mensaje sobre kobe 19 diciendo que la oficina del tesoro alienta a todos los usuarios a hacer uso completo de sus herramientas en línea antes de enviar por correo la documentación de su propiedad no reclamada así que amigas amigos mire es importante esto porque usted busque cuánto se va a demorar tres minutos buscando si usted tiene dinero en el estado donde ha vivido antes para concluir usted podría beneficiarse si realiza esta búsqueda por lo que le recomiendo que lo haga según el estado donde se encuentre como le menciono todos los estados cuentan con la respectiva información para que usted busque este dinero espero que tenga suerte y por favor cuéntenos en los comentarios si es que usted ha logrado recuperar algunos dolaritos de esto que en el pasado usted ha puesto como depósito y que ni siquiera se acordaba muchas gracias que tengan hoy un excelente día y que este día sea productivo suscríbase al canal de león me gusta a este vídeo porque usted no sabe la cantidad de personas que pueden estar esperando 50 100 200 dólares que les puede ayudar muchísimo en esta pandemia muchas gracias excelente día un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo